Buenas noches, buenas noches con cada uno de ustedes. No sé si es que me escuchan perfectamente, me confirman por el chat, por favor. Maestro Luque Aragón, Elisa Vargas. Que sea una señal que todo está bien, por favor, si es que me están escuchando. Sí, muy bien, este maestro Luque, muchas gracias, gracias. Buenas noches con cada uno de ustedes, maestros que se encuentran presentes, agradecerles por por estar dentro de esta academia de capacitación de maestros que no solamente está este año, sino que ya tiene muchísimos años de experiencia dentro de ellos tiene un centenar de maestros que han logrado sus objetivos tanto para ascenso de escala como también para nombramiento, inclusive para tener que ocupar una designación para cargos directivos. Entonces, maestros, estamos en un buen lugar en un buen lugar en la cual vamos a recibir la capacitación para poder brindar un buen examen ante el Ministerio de Educación. Decirles, maestros, que el ministerio, nosotros tenemos, perdón, un proyecto educativo nacional al dos mil treinta y seis. Por lo tanto, hasta el dos mil treinta y seis estamos bajo un modelo educativo hoy en la actualidad que se llama el modelo educativo socio-constructivista. El modelo educativo socio- constructivista es un modelo que tiene sus enfoques, sus principios, sus orientaciones pedagógicas que nos conllevan hoy día a tener que desarrollar competencias en los estudiantes para que ellos puedan alcanzar el perfil del egreso que se requiere. El estilo, la forma del examen tiene que ser el mismo. O sea, van a cambiar los casos, sí. ¿Me entienden? Pero no el fondo. O sea, el ministerio no puede salirse dentro del marco educativo nacional. No se puede. ¿Me entienden? No lo puede hacer. Por lo tanto, siempre va a plantear preguntas en base a las orientaciones pedagógicas de Piaget, de Vigosky, de David Auber, de Edgar Morin, de John Dewin, ¿Me entienden? De Tobón, de Ravela, que tiene que plantear ahí de, de, ¿Cómo se llama? De, de Daniel Goleman, ¿No es cierto? Que, que vienen las preguntas siempre. En el área de DPCC, muchas preguntas vienen de Daniel Goleman, que vienen preguntas de Colbert, que hablan sobre las habilidades socioemocionales que nosotros tenemos que manejar dentro del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Entonces, maestros, hoy día vamos a aprender un poco qué es lo que dice el marco educativo al dos mil treinta y seis, y yo le voy a ir demostrando con algunas, algunos casos que vamos a ir planteando, maestro, el día de hoy. Yo quisiera que le pongan la atención respectiva, si hay alguna pregunta, hacerlo a través del chat, maestro. Vamos a ir participando también con todos ustedes a través del chat, ya porque hay casos que hay que responderlas. Lo que yo quiero aquí a través de esta academia, eh, brindar algunos de cómo resolver el examen. Y yo quisiera aquí que ustedes tengan que reflexionar que el examen que nos brinda el Ministerio de Educación a veces demora dos horas y media, últimamente dos horas y media, antes era tres horas, y que vienen sesenta preguntas. De acuerdo, mira, si fueran tres horas, significa que no debemos pasar ni tres minutos por cada pregunta. Y si nosotros no conocemos algunos tips de poder manejar las preguntas, ahí es donde perdemos el tiempo respectivo, y no vamos a brindar un buen examen. De acuerdo, entonces, eso es lo que vamos a ir a aprender hoy día de hoy, con todos ustedes, y si es que hay algunas dudas, maestros, al respecto, todavía no entendemos con claridad lo que hoy día vamos a presentar, yo quiero que lo pregunten acá, no se vayan con duda a casa, y acá estamos para aclarar las dudas, tampoco no soy el que lo sé todo, nadie lo sabe todo, puede haber cosas que puedo dudar, o desconocer más que todo, no dudar, sino desconocer, pero sí va a haber el compromiso de investigar y poder dar una respuesta real, tal como especifica las teorías, los enfoques, los principios, las normas, ¿me entienden?, en la cual se rige el currículo nacional de la educación básica y la educación en el país, ¿de acuerdo? Entonces, la educación peruana es enorme, es grande, está acorde a lo que los avances de la ciencia, la tecnología, por lo tanto, un maestro tiene que estar preparado a ese nivel, hoy día en la actualidad un maestro no puede quedarse con lo que aprendió en el pedagógico, o con lo que aprendió en la universidad, un maestro tiene que estar actualizándose constantemente, yo a veces escucho algunos maestros cuando dicen, no es que el ministerio nos confunde, siempre nos cambia los términos, antes eran indicadores, ahora son desempeños, ahora son criterios, ahora son experiencias, antes eran unidades didácticas, etcétera, 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 y a veces nosotros no entendemos que así como avanza la ciencia y la tecnología, también avanza la educación, y el maestro tiene que estar en ese nivel, maestro, ¿de acuerdo? Dicho eso, yo quisiera hoy día irnos preparando y todos estos días ya que se nos acerca para el examen hasta el medio agosto, irse preparando maestro para brindar un buen examen, ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo. Lo único que yo también les pido hoy, el compromiso de participar permanentemente en las clases de, como dijo Edgar Morin, en sus tesis del desarrollo de la complejidad, del desarrollo complejo, manifiesta de que cuando una persona lo hace, es el mejor aprendizaje que puede existir, ¿no es cierto? Entonces yo desde aquí les pido de que ustedes participen a través del chat, no solamente esperen la respuesta que yo puedo dar, sino de que ustedes también participen, pero de manera ordenada, cuando yo digo, a ver maestro, ¿cuál crees que puede ser la respuesta? Ustedes participen, no tengan miedo a equivocarse, manifiesten cuál es la respuesta, la A, la B, la C, ¿no es cierto? Si nos equivocamos, vale, vale maestro, porque eso nos va a permitir ir aprendiendo, pero si vamos a esperar solamente la respuesta, Edgar Morin dice, solamente aquel que escucha al otro, a otra persona, bueno, a los diez días se olvida el noventa y nueve por ciento de lo que escuchó, no es un aprendizaje significativo, ¿no es cierto? Entonces hay que hacerlo. Muy bien maestro, voy a proyectar, les parece, vamos a proyectar el tema del día de hoy, para poder trabajar con todos ustedes, maestros, ¿ya? Permítanme un segundito, voy a proyectar el tema del día de hoy, ¿ya? Que ya también lo hemos compartido con, a través del chat, con el maestro encargado, ¿me entiende? La academia, ¿ya? Entonces vamos a trabajar el día de hoy, vamos a hablar un poquito del de DPCC, del área de desarrollo personal ciudadana y cívica, pero más que todo, yo quisiera que se entienda cómo se relaciona con el modelo educativo hoy en la actualidad. Hay que entender, maestros, hay que entender que este modelo educativo, ¿me entienden? socio-constructivista apareció en el año dos mil dieciséis, ¿entienden? En el año dos mil dieciséis aparece recién el modelo educativo socio-constructivista, es decir, aparece con el currículo nacional de la educación básica, ¿de acuerdo? Pero antes existía, ¿qué modelo? ¿Entienden? Hasta el año dos mil quince, ¿entienden? Existía, maestros, lo que era el diseño curricular nacional, si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? El diseño curricular nacional que nació en el dos mil seis y que duró hasta el dos mil quince, desarrollaba solamente el constructivismo, ¿entienden? El constructivismo. ¿Qué cosa es el constructivismo? Es un paradigma. Pero yo quisiera directamente ir al grano porque no quiero enredarlo por lo que dice la teoría. Constructivismo viene de construir. ¿Qué significa? Que es el alumno el que tiene que construir su aprendizaje. Por lo tanto, el maestro tiene que ser mediador. Tiene que ser mediador. ¿Y qué significa ser mediador? Significa que el maestro es el que plantea la estrategia, ¿no es cierto? Cuando hablamos de estrategia es el cómo lo va a hacer. Pero el que lo hace es el alumno. Yo puedo decirle, a ver, chicos, hoy día vamos a elaborar un organizador visual utilizando un papelote. Para ello ustedes me van a subrayar algunas ideas principales de esta lectura y con esas ideas principales vamos a armar un organizador visual. ¿Qué estoy dando? Estoy explicando, pero la estrategia. Ahora, ¿quién es el que tiene que construir el papelote? ¿Quién es el que tiene que sacar las ideas principales? ¿Quién es el que tiene que armar el organizador? Es el alumno. Por eso se llama constructivismo y eso no es nuevo. Eso apareció en el año 2005. ¿Entiendes? El constructivismo. Pero miren, el 2016 apareció ya con otra palabrita más, llamado el socio. Y el socio también es un paradigma que se llama sociocrítico. ¿Y qué significa la palabra socio? Ah, esto ya lo jalan a Vygotsky. ¿Me entienden? Cuando Vygotsky plantea y dice, para que el alumno pueda construir su aprendizaje, tiene que partir de su contexto. ¿Me entienden? Tiene que partir de su contexto, de su realidad. ¿Entienden? En la que él vive. Por lo tanto, él partiendo de su realidad social, entonces él va a construir sus aprendizajes. Por eso es que hoy día nos piden que tengamos que trabajar, teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje del estudiante. ¿Cuál es la situación? ¿Me entienden? Contextualizada que vamos a abordar. Inclusive hoy día nos dice que hay que trabajar proyectos de aprendizaje con una sola situación que aborde la problemática de la institución educativa. Ese es socio. ¿Entienden? Entonces, teniendo en cuenta el contexto del alumno, entonces empezamos a construir el aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Pero aquí hay que entender también que no solamente es partir del contexto, sino de que aquí el maestro tiene que desarrollar en los estudiantes habilidades cognitivas. ¿Qué significa habilidades cognitivas? Esa es la chamba hoy día del maestro. El trabajo del maestro está en lograr la habilidad cognitiva. Una habilidad cognitiva, como dice Goleman, es la que desarrolla la inteligencia racional en la persona. Y la habilidad cognitiva es, por ejemplo, que el alumno aprenda a comprender, que el alumno aprenda a interpretar, que el alumno aprenda a analizar, que el alumno aprenda a comparar, que el alumno aprenda a argumentar, que el alumno aprenda a reflexionar, a criticar, a proponer, a diferenciar, a calcular, a indagar. Esas palabritas son habilidades cognitivas y que las encontrábamos en la primera palabra del desempeño. Ese es el trabajo hoy día del maestro. Ese es el trabajo del maestro. El maestro que no logra la habilidad cognitiva, no está construyendo el aprendizaje. Eso es lo que hay que entender. Por eso es que todas las preguntas, maestro, que nos vienen en los exámenes, nosotros tenemos que saber identificar cuál es la habilidad cognitiva que nos está pidiendo la pregunta. Para que de acuerdo a la habilidad cognitiva yo pueda responder. Porque ustedes se habrán dado cuenta, maestro, los que ya han dado examen, que hay preguntas cuyas alternativas son casi similares. Pero ahí interviene, maestro, la habilidad cognitiva. A veces la mayor, la habilidad cognitiva, que es un poquito más compleja, se le llama de mayor demanda cognitiva. ¿Se dan cuenta? O sea, son varios factores que quiero que ustedes aprendan para poder brindar el examen que que se nos viene tanto para para ascenso como también para nombramiento, maestro. ¿Por qué? Porque el marco educativo es el mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ahí hay que ir entendiendo. Para poder ser un poquito más práctico como usted, maestro, estoy haciendo una pequeña introducción a lo que vamos a hacer. De repente todavía ahorita está quedando las ideas un poquito suelta, pero cuando ya entremos a la temática, nos vamos a ir dando cuenta que lo que estoy diciendo ahorita tiene mucho razón. Miren, solamente algo más. Algo más. Por ejemplo, hasta antes del dos mil cinco, cuando existía la nueva escuela, el conductismo, ¿me entiendes? ¿Qué hacía el maestro cuando existía el conductismo? Por ejemplo, cuando utilizábamos el conocimiento, sí, hoy día también. También. Pero ¿qué hacíamos antes con el conocimiento, con el tema, con el marco teórico? Entonces, ese conocimiento, ¿qué hacíamos nosotros antes? Antes lo grabábamos, ¿se entiende? A lo que le llamábamos el memorismo, ¿se entiende? El memorismo. Y lo grabábamos al pie de las letras, como si fuera una canción, como si fuera un poema. Y a veces nosotros nos metían los cocachitos en la cabeza por con tal de aprenderse, ¿me entiende? Las palabras al pie de la letra y puedo grabar para el examen. Y el maestro cuando nos tomaba el examen, pues si nos faltaba una coma, nos bajaba un punto, nos faltaba una palabra, nos bajaba un punto. Porque nos hacía que nosotros grabemos al pie de la letra este conocimiento. ¿Se dan cuenta? Edgar Morin ha hecho un estudio, su tesis, que se llama El enfoque de la complejidad. Edgar Morin ha demostrado en su tesis de que una persona que solamente graba, memoriza un conocimiento a los diez días se borra. A los diez días. Entonces no es significativo. Por eso es que hoy día, con este modelo, utilizamos el conocimiento, sí, pero antes de llevarlo a la memoria, primero hay que aprender. Es decir, que utilizando el conocimiento hay que aprender cómo se debe comprender, cómo se debe interpretar. Hay que aprender a interpretar. Hay que aprender a analizar. Hay que aprender a comparar. Hay que aprender a deliberar o reflexionar. Hay que aprender a evaluar. Y cada uno de estas cositas hay un montón. Argumentar, criticar, crear, indagar, calcular. Y cada área tiene sus habilidades cognitivas. Entonces, hoy día, el maestro es un artista para tener que lograr que el estudiante aprenda estas habilidades cognitivas. Errores, por ejemplo, dentro del aula. A veces el maestro pensamos que haciendo clocallar al alumno, decirle, silencio, escúcheme, estoy explicando para que me comprendas. Por eso es que no me comprende porque no me estás poniendo atención. Y eso es un error. Porque de esa forma no se enseña la comprensión. Si yo quiero que mi alumno comprenda, yo tengo que enseñarle qué pasos tiene que seguir para que él comprenda por sí solo. Porque se trata de construir. Él tiene que hacerlo. Entonces, yo tengo que decirle que primero, pues, me subraye algunas frases desconocidas, algunas palabras que para él no sabe el significado. Y luego tengo que utilizar ya sea el Google, el diccionario, qué sé yo, conversar en clase sobre esas palabras. Hasta el punto que el alumno sea él mismo que se dé cuenta cuál es el significado de esas palabras que él tiene dudas. Es ahí que yo le estoy recién enseñando cómo debe comprender un texto. ¿Se dan cuenta? No es que solamente escuche al maestro. Y cada uno de ellos tiene un proceso cognitivo distinto. Por eso es que un maestro tiene que manejar los procesos cognitivos para poder lograr la habilidad cognitiva. En otras palabras, para lograr estas habilidades cognitivas, tienen sus pasos que el maestro tiene que conocer. Esos pasos se llaman procesos cognitivos. ¿Se dan cuenta? Hoy día en la actualidad, por ejemplo, que un maestro diga, no, es que yo enseño así, esa es mi metodología. Es que yo enseño de esa forma. Ah, eso era antes. Hoy día tienen que existir distintas estrategias metodológicas para poder lograr cada habilidad cognitiva en el estudiante. Y ojo, maestro, todos los desempeños que ustedes pueden ver en el currículo nacional, todos los desempeños tienen adelante una habilidad. Explica, compara, delibera, evalúa, critica, argumenta, propone. Siempre la primera palabra es la habilidad cognitiva. Y eso es lo que el maestro tiene que enseñar al alumno. Utiliza el tema para lograr este aprendizaje. Por lo tanto, yo quiero decir con ello que un alumno que logra la habilidad cognitiva, cualquier texto que pueda coger, lo va a comprender, lo va a interpretar, lo va a saber analizar. Porque yo le he enseñado qué es lo que tiene que hacer para lograrlo. Ese es el aprendizaje hoy en la actualidad. Muy distinto a lo que era antes. ¿Ya? Muy bien, maestro. Dicho ello, entonces vamos a ir pasando. Aquí no vamos a ir dando cuenta en alguno de estos casos. Este es como si fuera un pequeño diagnóstico que quiero hacer con ustedes. Planteando estos casos. Y luego ya entramos a profundidad acá, porque acá lo tengo. Después de unas doce preguntas, ya qué dice el marco teórico, ¿no? ¿Qué dice el modelo? Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta dentro del modelo. Para poder brindar un buen examen. Muy bien, entonces vamos a empezar aquí, maestro, con este casito, ¿ah? Dije acá, en este primer caso. Habla de una orientación pedagógica. Y si habla de orientaciones pedagógicas, yo me voy a ir acá, mira. Todavía no voy a explicar orientaciones pedagógicas, pero hay diez orientaciones pedagógicas que envía el currículo nacional. Acá, partir de situaciones significativas, generar interés, motivación, en otras palabras, aprender haciendo, partir de saberes previos, construir el nuevo conocimiento, aprender del error, generar conflicto, mediar el progreso, promover el trabajo cooperativo, promover el pensamiento complejo. Estas son orientaciones pedagógicas que manda el modelo educativo socioconstructivista y que dentro de ello está el currículo nacional. Entonces, en la primera pregunta me están lanzando una pregunta para tener que ver a cuál de ellas se está refiriendo, a cuál de estas orientaciones se está refiriendo la pregunta. ¿Se acuerdan? Vamos a ir. Todavía no he explicado nada sobre orientaciones, como les digo. Estamos viendo acá un pequeño diagnóstico y ustedes quiero que me respondan. Dejemos. Según esta orientación pedagógica, se promueve la generación de experiencias de aprendizaje. Bueno, para ello es necesario planificar proyectos desde aula y fuera de ella. Si yo planifico proyectos de aprendizaje, ¿me entienden? ¿A qué orientación pedagógica me estoy refiriendo? ¿Partir de situaciones significativas, construir el nuevo conocimiento o promover el pensamiento complejo? A ver. Hagamos un ensayo. Como quien dice hacer un diagnóstico. A ver, si fuera usted dando el examen en este momento, ¿cuál marcarían ahí? Vamos por el chat. Respóndame en el chat. A, B o C. Solamente póngame A, B o C. A ver, ya hay una respuesta. A ver, el maestro Jorge Enrique Ascoy. Gracias, maestro. Maestro Usar, dice acá, pero no sé si será su nombre. El maestro B. Los tres van por la A. ¿Alguien más que animaría? Hemos dicho, vale el error, vale el error. La maestra Bel, el maestro Vélez dice la B. La maestra Gladys dice la A. Vale el error, maestro, vale el error, ¿ah? Muy bien. Nos quedamos entonces con esto, maestro. Miren, miren, maestro. Con la norma técnica, la 476 del año pasado. O vamos más atrás, vamos más atrás para que ustedes entiendan la lógica, porque es bueno que lo conozcan esto, inclusive hasta para nuestra práctica pedagógica en la hora. Miren, hasta el año 1999, no estoy hablando mal, hasta el año 2019. ¿Qué decía la norma técnica? La norma técnica decía que el maestro puede trabajar sus unidades didácticas y puede trabajar dentro de las unidades didácticas, puede trabajar sus unidades de aprendizaje, sus proyectos de aprendizaje, ¿de acuerdo? O sus módulos de aprendizaje. Eso decía en el 2019. Luego, cuando apareció la pandemia, en el año 2020, con la resolución ministerial, la RM, la 093 y la 094, ¿de acuerdo? La 093, una de ellas habla sobre las orientaciones para planificar y la otra habla sobre evaluación formativa. Cuando ya aparecieron estas resoluciones, entonces recién aparecen las famosas eras. ¿De acuerdo? Las famosas eras. ¿Pero qué pasó? En la norma técnica decía que se podía hacer eras tipo proyecto de aprendizaje o se podía hacer eras tipo unidad de aprendizaje. Así aparecía. Lo que significaba que el módulo ya no apareció. Han pasado los años con la discusión de los maestros y todo lo demás. En este año dos mil veinticuatro, ¿me entienden? Con la norma técnica, la quinientos ochenta y siete, que habla sobre las disposiciones del año escolar dos mil veinticuatro, ¿qué dice? Ya nuevamente, ya no habla de edad, sino habla de unidades didácticas. Y las unidades didácticas pueden ser tipo proyecto, miren cómo ya lo ponen al proyecto primero, puede ser tipo unidad y hoy nuevamente han jalado la palabra módulo de aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Esta lógica que nos da a entender que lo que se llamaba unidades lo cambiaron a edad. Hoy nuevamente ya se habla, por ejemplo, muchos hablan unidades didácticas o experiencias de aprendizaje. ¿Se dan cuenta? Porque al final casi lo mismo nos está dando a entender la norma. ¿Se dan cuenta? Ahora, pero vamos aquí, proyectos, unidades y módulos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuándo yo hago un proyecto? ¿Cuándo hago una unidad? ¿Cuándo hago un módulo, por ejemplo? Empecemos por el más chiquito que es un módulo. Un módulo es aquella cosa que yo encuentro en el aula con mis alumnos. Por ejemplo, soy de matemáticas o vamos de PCC. Yo estoy enseñando a mis alumnos el bienestar escolar. Para el bienestar escolar se necesita tener que autorregular nuestras emociones. Muy bien, les enseño esto, pero también necesitamos tener que practicar los valores como el respeto y todo. Pero si mi alumno no sabe ni qué respeto, no sabe qué responsabilidad, no sabe qué significa cada valor que estamos tocando. Ah, pues, pero esa es una clase que ya a veces decimos, pero eso ya lo deberían haber aprendido años anteriores. Ah, para eso existen los módulos, pues. Porque el módulo yo toco el tema en donde mi estudiante todavía está débil, porque un módulo no debe pasar más de dos semanas. Por eso que es pequeño. toco ese temita que a mi alumno le falta para que poder seguir avanzando en el logro de la competencia. Ese es el módulo. Una unidad viene de uno. La unidad es aquellas áreas que trabajan de manera independiente. Comunicación trabaja de manera independiente, matemática de manera independiente, sociales de manera independiente, y cada área plantea su propia situación significativa de acuerdo a su área. Eso se llama unidad de aprendizaje. Pero cuando hablamos de proyecto, es cuando ya hay integración de área. Es cuando ya nos dice de que tenemos que integrar áreas matemáticas, comunicación, ciencias sociales, hay que trabajar con una sola situación significativa, ya, eso se llama proyecto de aprendizaje. Esto tiene que quedar claro, ¿por qué? Porque hay muchos maestros que dicen hay que hacer nuestra unidad y se une con otras áreas. No, es que unidad es de uno, una sola área, unidad. A ver, deme una unidad de pan. ¿Cuántas te van a dar? Diez, no, una. ¿No es cierto? Por eso se llama unidad. Y se llama proyecto cuando hay integración de áreas. Pero, hoy día, por ejemplo, el modelo educativo socioconstructivo, por eso que es importante manejar el modelo, dice que es prioridad, y no que el ministerio nos dice, bueno, pueden trabajar ustedes proyectos de aprendizaje, unidades de aprendizaje, o módulos de aprendizaje. ¿Me entienden? Pueden trabajar cualquiera, pero el modelo educativo, ¿qué nos dice? El modelo educativo nos dice que la prioridad es el proyecto educativo, el proyecto de aprendizaje, perdón. ¿Por qué? Porque el proyecto de aprendizaje nos ayuda a tener que desarrollar en el estudiante un conocimiento amplio. ¿Me entienden? Amplio, porque con una sola situación o un solo problema, el alumno va a tener un conocimiento amplio de distintas áreas de cómo solucionar ese problema. Y a eso se le llama desarrollar en el alumno pensamiento complejo. Por eso, frente a esta orientación pedagógica, maestro, cuando nos habla de planificar proyectos de aprendizaje, entonces, un proyecto desarrolla ¿qué orientación? El pensamiento complejo. ¿De acuerdo? Eso desarrolla un proyecto. ¿Y quién plantea el pensamiento complejo? Edgar Morin. Otro le llama Morin, Morin, no sé, pero por ahí va su nombre, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la lógica. Cada vez que venga proyecto de aprendizaje en tu mente, en tu cabecita, tiene que estar el pensamiento complejo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí se han equivocado todos. ¿Ya? Vamos al otro. Acá. En la pregunta número dos dice el propósito. Mire, el propósito es lo que nosotros siempre llegamos en el aula, ¿no? El propósito es la que le damos a conocer al alumno. El propósito era lo que se llamaba antes en el conductismo, se llamaban objetivos. propósitos. Sino que hay dos propósitos. Así como antes había objetivo general y objetivos específicos, hoy día hay propósito, ¿me entienden? ¿Cómo le llaman? A ver, el propósito de actividad, que es el propósito de la clase que voy a desarrollar, ¿me entienden? Pero también existe el propósito de aprendizaje, que es la que encierra, ¿me entienden? La competencia, la capacidad, el desempeño. Se encierra varias cosas. El criterio de evaluación, ¿ya? Entonces, el propósito es en lo que yo quiero lograr con mi alumno. Ese es el propósito en otras palabras. Dice, el propósito de un docente de primer grado es promover que los estudiantes desarrollen el autoconocimiento. Auto. ¿Quién plantea esto? Perdón, este, Goleman, Daniel Goleman, habla sobre el autoconocimiento cuando él habla sobre las habilidades socioemocionales. ¿Se dan cuenta? Y cuidado que DPSC desarrolle habilidades socioemocionales. Ustedes saben, a ver acá, aquí hay una personita, según Goleman, plantea y dice, porque esto es lo que hay que ir sabiendo, maestro, de que todo ser humano, estoy hablando de Goleman, no de Daniel, de Garnel, ¿no? Porque Garnel habla inclusive hasta de trece inteligencias múltiples, pero plantea ocho las más importantes. Ahora, Goleman la reduce en dos inteligencias, dice que el ser humano tiene inteligencia racional, pero también tiene inteligencia emocional, inteligencia emocional, Daniel Goleman. Ahora, dice Goleman, para poder desarrollar la inteligencia racional, tenemos que desarrollar en el alumno habilidades cognitivas. Por eso es que hoy día la educación ha cambiado y hay que manejar eso. ¿Y cuáles son las habilidades cognitivas? Lo que yo les estaba diciendo, el comprender, el interpretar, el analizar, el evaluar, el criticar, el argumentar, el crear, el indagar, el proponer que son habilidades cognitivas, el de liberar. Esas habilidades cognitivas desarrollan inteligencia racional. Pero el área de DPCC mayormente se centra en lo que es la inteligencia emocional. Emocional. Y para tener que desarrollar la inteligencia emocional, maestros, hay que desarrollar en nuestros estudiantes habilidades socioemocionales. Según Daniel Goleman. Ahora, pero ¿cuáles son esas habilidades socioemocionales? Aparte sobre lo que es la empatía, ¿entiendes? La empatía, la escuchativa, la asertividad, el autoconocimiento, autorregulación, la autorregulación académica, la autorregulación emocional. Entonces, esas habilidades socioemocionales, ¿me entiendes? Es la que tenemos que nosotros trabajar con nuestros estudiantes, ¿me entienden? en el área de desarrollo personal. Esa es la que se centra mayormente en un 80%. La otra diferencia es mínima, que se centra en la inteligencia racional. Ahora, ¿qué concluye Goleman? Goleman concluye que si una persona necesita tener éxito en la vida, el 20% del éxito en la vida depende de la inteligencia racional y el 80% del éxito en la vida depende de la inteligencia emocional. ¿Qué significa esto? Significa que una persona que es asertiva, es empática, que sabe escuchar, ¿me entiendes? Autorregula sus emociones, autorregula su trabajo, es una persona que se autoconoce, se tiene autoestima, tiene autocontrol, ¿me entiendes? Es una persona que va a saber respetar, va a saber cultivar valores y es una persona que va a tener más éxito en la vida. Por eso no sé si ustedes han escuchado decir, por ejemplo, que hay personas que conocen muchísimo, pero que su comportamiento es pésimo y esas personas no son exitosas en la vida, no lo son. Entonces, maestro, hay que tener en cuenta que esto es primordial, por eso es que nuestra área de DPSC es primordial y tenemos que trabajarla, porque desarrolla inteligencia emocional para que ese estudiante sea algo en la vida. La cuestión de actitud del estudiante dentro del colectivo le corresponde en un porcentaje considerable al área de DPSC. ¿Se dan cuenta? Miren el nivel en el que nosotros estamos. El área de DPSC para mí, el área de tutoría para mí es un área sumamente muy importante porque son las áreas que desarrollan esta inteligencia emocional. Entonces, cuando hablamos de aquí de autoconocimiento, estamos hablando ya de inteligencia emocional dentro de lo que se refieren las habilidades socioemocionales. Entonces, una pequeña explicación. Ya Jorge dio una respuesta, pero estamos explicando para poder llegar a la respuesta. ¿De acuerdo? Para poder llegar a la respuesta. Entonces, vamos por ahí. Aquí, maestro, cuando hablamos de auto, ¿a qué se refiere? Auto es yo. Yo tengo que conocerme a mí mismo. Una persona que se conoce a sí mismo tiene autoestima. Si el propósito quiere que el maestro quiere desarrollar en el estudiante un autoconocimiento, o sea, una habilidad socioemocional, quiere que el alumno aprenda a conocerse a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? ¿No es cierto? Prácticamente ya por ahí nos están guiando, ¿no? Para ellos, dice, les ha solicitado que de forma individual pregunten a sus amigos, a ver, van a preguntar a sus amigos, a sus papás, a sus hermanos, y a otros docentes, ¿cómo lo describen? Es como si yo me fuera a mi papá, a mi mamá, y le dijera, a ver, papá, descríbeme cómo soy yo, ¿no? porque describir es que te den las características de cómo eres, ¿ya? Les ha pedido, mira lo que la maestra está haciendo, les ha pedido además que lleven la información recogida a la siguiente sesión para continuar con el trabajo individual en esta actividad en la próxima sesión, ¿cuál de las siguientes acciones? Esto lo subrayo, es más, esto hay que tener bastante cuidado en el examen, porque cuando me hablas de acciones, maestro, es el rol que debe desempeñar el maestro, el rol, rol del maestro, a veces viene la palabra acciones, a veces viene acciones pedagógicas, ¿me entiendes? O a veces simplemente viene acciones del docente, pero venga como venga, pero dice acciones, es el rol que debe cumplir el maestro en la clase, y el rol según la norma, según el modelo educativo, el rol que debe seguir el maestro es ser mediador. Un maestro que es protagonista, ese tipo de alternativas se anula. ¿Cómo las identifico? Si en una de las alternativas dice el maestro explicó el tema, el maestro dio el ejemplo sobre el tema, el maestro sustentó el tema, se llama protagonismo del maestro. Y ese tipo de preguntas se anula. ¿De acuerdo? Pero aquí hay de que él necesita una acción para desarrollar o favorecer en el estudiante el autoconocimiento. Muy bien, vamos a buscarlo. Miren lo que dice acá. Voy a pedir a los estudiantes que organizen, esas son habilidades cognitivas, yo tengo que rayarlas. la información recogida según las características con las que ellos identifican y las características con las que no se identifican. No. Luego le voy a pedir, pedirles que explique. Pero ¿quién va a explicar? El alumno. El maestro no está explicando. ¿De acuerdo? Por escrito las razones que sustentan la clasificación realizada. Mira. Mira la lógica. En la sesión el profesor les pide, ¿saben qué chicos? La tareita para la casa es que ustedes me van a ir a decirle a sus papás, a sus hermanos, a otros profesores, ¿cómo los describen? Y en esta clase ustedes ¿qué les pide el maestro? Organicen esa información que les pedí y ya ustedes vean con cuál de ellas se identifica y con cuál de ellas no se identifica y luego me lo explican. Eso está diciendo acá. Yo le pregunto a ustedes ¿con esta acción que está realizando el maestro ¿estará ayudando a que el alumno se autoconozca? ¿Puede ser? ¿Por qué? Porque aquí dice el más y cuando viene el más todas pueden ser. ¿Se dan cuenta? Entonces leo la segunda. Voy a pedir a los estudiantes que ordenen la información que han recogido según las características que consideran positivas o negativas. Luego ¿qué va a hacer el maestro aquí? Luego les va a explicar que es importante la opinión de las personas. esa acción del maestro ¿es correcta? ¿Qué está haciendo aquí el maestro? Aquí el maestro está siendo protagonista. ¿Y cuál debe ser el rol del maestro? Ser mediador. Por lo tanto significa que si el maestro es mediador él no puede explicar el tema según el modelo. ¿Se dan cuenta? Entonces este tipo de alternativas ya cuando el maestro es protagonista sea al inicio sea en medio sea al final este tipo de alternativas lo anulo 100% seguro. ¿De acuerdo? Bien. Acá me estoy analizando la respuesta a ver me pasé me pasé la C voy a pedir a los estudiantes que identifiquen las características mencionadas con mayor frecuencia ¿cuáles han mencionado con mayor frecuencia? Luego les voy a pedirles que elaboren a partir de las características más recurrentes una descripción escrita acerca de cómo son cómo son los adolescentes o sea cómo son todos y si estamos hablando de todo es auto no es auto auto es que yo me conozco ¿se dan cuenta? En cambio aquí el maestro le está pidiendo que describa cómo son los adolescentes en general entonces tampoco es la respuesta ¿cuál es la respuesta? la respuesta es la ¿se dan cuenta? de esa forma entonces miren lo que estamos aprendiendo hoy día estamos aprendiendo aprendiendo maestro a tener que descartar alternativas eso nos va a ahorrar tiempo cada vez que venga la palabrita acción yo me voy al descarte primero yo veo que el maestro protagonista pa pa nulo y paso a la otra aunque suene bonito ¿me entienden? entonces no es la respuesta por ahí bien si ahí hubiera alguna pregunta maestro con mucho gusto yo le respondo ¿ya? dice acá vamos a otra pregunta acá el docente desea que los estudiantes profundicen en su reflexión la habilidad cognitiva hasta acá van a profundizar en su reflexión acerca de sus identidades van a reflexionar sobre sus identidades pero lo van a hacer un poquito más profundo ¿cuál de las siguientes actividades? ya no dice acciones actividades del docente más pertinente para este propósito a ver vamos a ver ¿me entienden? ahora la pregunta una actividad es igual a una acción en ciertos casos sí pero en otros casos una actividad tiene varias acciones inclusive ¿no? yo voy a hacer una actividad económica esa actividad económica necesita varias acciones hacer las tarjetas hacer comisiones para de repente freír o armar los equipos o sea tiene varias acciones pero también hay actividades que tienen una acción es una acción o sea según cómo se interprete bien ¿cuál de las siguientes acciones que va a realizar o actividades que va a realizar el docente más pertinente para que el alumno profundice su reflexión cuando hablamos de reflexión nos referimos a lo que plantea John Dewey John Dewey dice yo reflexiono cuando yo evalúo lo bueno lo malo lo cierto lo incierto la causa la consecuencia el pro y la contra el antes y el después o sea si yo evalúo para tener que identificar cuál es lo bueno y cuál es lo malo estoy reflexionando pero como dice John Dewey lo más importante de la reflexión es asumir un compromiso de mejora de cambio porque es igualito que cuando hacemos una reflexión docente ¿qué hacemos? hoy día vamos a hacer una reflexión docente ¿qué hacemos? evaluamos cómo están nuestros alumnos por qué no aprenden por qué no cumplen las tareas ¿me entienden? por qué llegan tarde por qué están saliendo desaprobados ¿qué estamos haciendo? estamos evaluando y al final ¿qué hacemos? asumimos compromisos acuerdos allá entonces aquí necesitamos llamar al papá necesitamos darle más oportunidades necesitamos brindar retroalimentación más efectiva y sí significa que estoy asumiendo compromisos ¿de acuerdo? por ejemplo el acompañamiento que debe realizar el director a un docente es también generar reflexión evaluar de lo bueno que hizo el maestro y de lo malo que hizo el maestro y al final asumir compromisos ¿qué significa todo eso? reflexionar ¿quién plantea eso? John Dewey ¿de acuerdo? entonces miren si yo quiero que mi alumno profundice su reflexión sobre sus aquí dice sus de él de él de él de sobre sus identidades ¿ya? aquí sigo profundizando porque van a venir preguntas maestros porque la identidad la identidad hay tres tipos de identidad identidad significa amor cariño aprecio por algo ¿no? pero hay tres identidades ¿me entiendes? una identidad que es personal es el amor el cariño el aprecio el cuidado ¿me entiendes? el aceptarse como soy esa es una identidad personal yo me identifico conmigo mismo ¿no? acepto mi nombre acepto mi edad acepto mi defecto mis aciertos mis características entonces significa que yo me estoy identificando conmigo mismo pero también existe la identidad cultural es el amor el aprecio el cariño que le tenemos por lo nuestro por nuestra cultura por nuestra música por nuestro arte por nuestra institución educativa por nuestro pueblo ¿no es cierto? se llama identidad cultural pero también hoy día con esta cuestión de la globalización existe la identidad universal le llaman algunos autores otros le llaman la identidad holística ¿me entiendes? otros he escuchado por ahí una identidad global entonces ¿qué significa que yo también tengo amor cariño aprecio por culturas de otros lugares no me digan a nosotros que no nos gusta por ejemplo una música de otro de otros países algunos nos gustan las las baladas y no es peruana algunos nos gusta la salsa ¿no? el reggaetón los pasillos los sanjuanitos entonces tenemos identidad sí pero tenemos una identidad universal holística global y ahora se permite eso llega un artista de afuera Dios mío revienta los estadios ¿no? en un ratito se acaba todo viene a veces somos hinchas de un equipo extranjero del Real Madrid y donde juega Messi ¿no? tenemos identidad con una cultura coránea ese es otro tipo de identidad ¿te acuerdas? ahora aquí me están pidiendo que yo voy a profundizar pero acerca de sus identidades de su propia identidad identidad personal ¿te acuerdas? entonces hay que saber y tener en cuenta ello para poder para poder ir entendiendo la pregunta que me están haciendo ahora dice aquí ¿cuál es la siguiente actividad del docente más pertinente para este propósito? a ver le voy a pedir a los estudiantes que definan definan qué elementos y rasgos de la cultura nacional deberían predominar en las identidades de los peruanos cuando yo digo en las identidades de los peruanos ¿se refiere a su a él o se refiere a todos? miren a veces una palabrita cambia todo B preguntar a los estudiantes cómo es su sentido de pertenencia o sea cómo se sienten ellos en pertenecer a sus comunidades locales a su país al mundo globalizado que es la identidad holística que ha influido en sus identidades que ha influenciado en sus identidades esta sí por aquí está sí vamos a la otra porque me están pidiendo la más pues explicar a los estudiantes ah no 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 este no debe ser yo voy a explicar a los estudiantes cuáles son los elementos culturales el rollo me lo voy a tirar yo como maestro no pues se llama conductismo por lo tanto hay una unidad una anulada y dos por escoger cuál escogerían ustedes listo están en cuenta la B y la B la respuesta ya muy bien miren qué importante es manejar la teoría para poder dar con la respuesta a ver vamos a esta pero también es de PCC dice lo siguiente durante el recreo una docente presencia el siguiente diálogo entre dos estudiantes dos estudiantes José dice hola Facundo qué tal estás bien y Facundo dice cómo se te ocurre que voy a estar bien acaso no recuerda que me hiciste quedar mal delante de todo eres tú un mal amigo eres un mal amigo José le responde oye a mí no me grites ¿eh? qué culpa tenía yo de que todos se rían de ti entonces ¿qué hay aquí? ya hay una discusión un conflicto la docente interviene recuerden que a nosotros nos van a evaluar por lo tanto nosotros tenemos que involucrarnos involucrarnos dentro es como si yo estuviera ahí como si yo fuera el docente de este caso el docente interviene con el propósito de qué cosa aquí está el propósito esto hay que identificarlo de promover la autorregulación emocional cuidado que auto es yo todo lo que viene acompañado de auto significa que soy yo es el propio alumno entonces aquí lo que quiere el maestro es que el propio alumno sepa autorregularse autocontrolarse sus emociones la ira la cólera son emociones el odio la envidia son emociones de ambos ¿no? de ambos estudiantes tanto de José como de Facundo ¿cuál de las siguientes acciones? miren acá que dice acciones pedagógicas ya me viene esta palabrita acciones yo me voy al descarte automáticamente es pertinente aquí ya no viene el masa significa que una no más es y siempre cada vez que viene no viene el más a veces las dos son para descarte a veces eso hay que saberlo maestro esos son los tips que tenemos que manejar dentro de los exámenes mira es pertinente para dicho propósito a ver la A lo evalúo o lo descarto ¿qué dicen ustedes? escríbanme al chat ustedes lo están viendo la A vamos a poco vamos por la A a ver María Romero dice lo descarto ¿estarán de acuerdo con María o o los otros maestros dicen sí está bien vamos evaluándola porque es una acción pedagógica de acuerdo al modelo que sí se acepta dice el resto descartamos o no sí no dice descarto ¿me entiendes? claro pues maestro yo aquí ¿qué voy a hacer? les voy a explicar al alumno ¿qué le voy a explicar? ¿la estrategia? no cuidado porque a veces el maestro explica la estrategia ¿no? ¿no? pero aquí te explicando el tema porque te explicando la importancia de la amistad y de la necesidad de mantener una buena convivencia entonces primer descarte por eso es que yo tengo que irme al descarte para tener que ahorrar tiempo maestro me voy a la B ¿de acuerdo? me voy a la B bien dije yo como maestro le voy a pedir cuando ya le pido al alumno en mediación le voy a pedir que realicen algunos ejercicios de respiración respira para que puedan apaciguar sus emociones yo como maestro le pido a ver chicos respiren ya para que se calmen y que traten y que traten de explicar la pregunta está ahí ¿esa explicación lo está haciendo el maestro o les está pidiendo al alumno que explique? le está pidiendo al alumno que explique por lo tanto vale si vale porque todo lo que el alumno haga para construir su aprendizaje es válido ¿de acuerdo? muy bien y que traten de explicar por qué actuaron de esa manera ¿qué reacción esperaban de su compañero? le sigo preguntando al alumno y si la manera en que actuaron ayudó a que su compañero reaccione como ellos esperaban todo ello ¿quién lo tiene ¿quién lo tiene que decir? ¿quién lo tiene que explicar? ¿quién lo tiene que hacer? es el alumno ¿vale? vale esto lo dejo me voy al otro pedirles que se tomen unos minutos a ver chicos tómense unos minutos para ordenar sus ideas sobre cuáles son las situaciones que han provocado la alteración de su día a ver tómense un minutito ordenen sus ideas poniendo en el caso que traten de entender miren lo que dice aquí de su día que traten de entender que no deben dejar que los problemas afecten sus emociones y proponerles que deben tratar de comunicarse con claridad respetable esta también la evaluó la pregunta que yo les hago ¿hay protagonismo del maestro aquí? ¿hay o no hay? ya me están dando la respuesta pero yo quiero que me respondan a la pregunta que estoy haciendo en la C ¿hay protagonismo o no hay protagonismo del maestro? respóndame si y no si hay si hay entonces la pregunta que yo hago ¿lo descarto? claro que sí pues porque el maestro es el que va a proponer ¿me entienden? que deben tratar de comunicarse con claridad con respeto con calma o sea el maestro es el que se tira el rollo ¿se dan cuenta? y cuando el maestro es el que es protagonista anulo mira ¿se dan cuenta que cuando no está el más a veces hay dos para descartar? esos tenemos que manejarlo entonces ¿cuál es la respuesta aquí? la B pues y el más ¿qué dice Goleman? un poquito de teoría tengo que meter aquí porque tenemos que entender dice Goleman para poder autorregular nuestras emociones hay que manejar una técnica que se llama el stock ¿han escuchado sobre esta palabra del stock? sí pues stock significa parar ¿no es cierto? parar 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 entonces ¿qué dice Goleman? cuando tú tengas un problema para ¿se entiende? tú debes de parar o sea no debes de reaccionar inmediatamente para una vez que tú paras tómate tu tiempo dice Goleman tómate tu tiempo porque estás molesto y en ese tiempo respira dice Goleman en ese tiempo respira ¿y cuál plantea él? cinco 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 inhala cinco aguántas el aire y cinco exhala cinco segundos luego después de que tú respiras y ya te calmaste ahora observa el problema observa el problema ¿qué culpa tengo yo? ¿y qué culpa tengo el compañero? es decir empiezas tú a analizar a observar el problema ¿me entiendes? entonces puede ser que la culpa lo tenga el compañero pero también puede ser que la culpa lo tengas tú y tienes que reflexionar tienes que observar esto y después de que observas propones ¿qué hacer? allá voy a conversar porque Goleman dice que la mejor solución a un problema es el diálogo y que después del diálogo tienen que haber acuerdos que beneficien a ambos entonces propones un diálogo que ese diálogo sea asertivo empático que que vea escucha activa ¿me entiendes? lo que significa poner en práctica nuestras habilidades socioemocionales entonces mira acá si yo quiero autorregular mis emociones entonces aquí nos está diciendo al ser algunos ejercicios de respiración ¿están cuenta? lo que plantea Goleman la respuesta está por ahí la B ¿ya? bien a ver vamos a este vamos al de acá dice el docente está conversando con los estudiantes de quinto grado acerca de en qué consiste actuar éticamente ¿qué significa actuar éticamente? en este contexto en este actuar éticamente uno de los estudiantes afirma lo siguiente ¿qué dice el alumno? ¿no? dice profesor comprendo que lo moral no incluye solamente lo legal pero si algo es siempre pero si algo es legal perdón siempre es moral lo vuelvo a leer profesor comprendo que lo moral no incluye solamente lo legal pero si algo es legal siempre es moral mira lo que dice el alumno o sea lo legal siempre es moral ¿no? y lo moral no siempre es legal miren lo que el alumno le dice al maestro la pregunta está aquí ¿cuál de las siguientes acciones ya hemos dicho que cada vez que viene acciones hay que ir al descarte primero ¿cuál de las siguientes acciones es más aquí ya viene el más significa que todas pueden ser para promover que el estudiante cuestione críticamente su afirmación esto se sustenta en una teoría la teoría que plantea Jean Piaget cuando habla de conflicto cognitivo ¿entiendes? ¿qué dice Piaget? hay conflicto cognitivo cuando existen dos ideas que se contraponen en una persona o sea dos ideas opuestas dos ideas que se están enfrentando a veces decimos no sé ¿con quién me caso? con fulano o sultano un conflicto ustedes saben que dentro de la educación el conflicto cognitivo desarrolla inteligencia también porque el alumno piensa y al pensar razona se dan cuenta entonces cuestionar críticamente es tener ideas contrarias si aquí hay una idea del alumno que dice comprendo que lo moral no incluye solamente lo legal pero si algo es legal siempre es moral y el maestro tiene que darle la contra si el maestro afirma lo que el alumno dice ya no es conflicto ya no es que le va el alumno va a cuestionar si yo quiero que mi alumno cuestione su idea entonces yo tengo que generarle una idea contraria para que él pueda cuestionar si no si no no va a cuestionar ya ya ahora que dice vamos a buscar acción del docente el maestro que va a hacer va a preguntar al estudiante si la segregación racial o la prohibición del sufragio femenino son moralmente aceptables son aceptables esto de que a los negros los traten mal y a a las mujeres no los dejen votar luego les voy a preguntar si algún momento fueron legales estas prácticas y por qué no son legales hoy en algún momento fue legal esto y ahora por qué no es legal esto de acá hará que el alumno cuestione lo que él ha dicho o será la B que dice narrar al estudiante los hechos históricos que llevaron a la evolución de la segregación racial y la legalización del sufragio femenino en el mundo luego le voy a pedir que clasifiquen estos hechos según sea el índole social y política o económica la pregunta la alternativa B vale o no vale o lo descarto maría dicen descarto se dan cuenta aquí está el maestro va a narrar que va a narrar los hechos históricos va a narrar el tema por lo tanto aquí esta acción es un protagonismo del maestro y yo tengo que anular lo descarto se dan cuenta voy a la otra dice pedir a los estudiantes que basándote en fuentes filosóficas identifiquen argumentos que fundamenten su creencia de que lo legal es siempre solamente bueno es moralmente bueno luego proponerles que desarrollen estos argumentos por escrito en un ensayo aquí hay protagonismo del maestro aquí le voy a proponer hay o no hay protagonismo dicen que si hay protagonismo yo le digo que no hay ¿por qué no hay? porque el maestro le va a proponer que desarrollen argumentos o sea yo le voy a proponer la estrategia que van a utilizar y el maestro sí puede explicar o puede proponer la estrategia manó el tema se dan cuenta y aquí está pidiendo el maestro la estrategia por lo tanto aquí hay dos que tengo que analizar ahora de las dos ¿cuál será la respuesta? de los dos ¿cuál es la respuesta? la 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 C dice Jorge mire se trata que el alumno cuestione su idea y para qué cuestione yo tengo que decirle lo contrario mira mira la C maestro miren la C yo que le voy a pedir al alumno le voy a pedir al alumno que se vaya a fuentes o sea que se vaya al libro se vaya a la biblioteca que se vaya al internet que se vaya a donde él pueda irse a buscar información para que pueda identificar argumentos que fundamenten lo que él está creyendo ¿se dan cuenta? y que después de que ellos vean esos argumentos me hagan un ensayo la pregunta está ¿con ello voy a hacer que el alumno cuestione? no estoy pidiéndole aquí que el alumno amplíe el tema le estoy pidiendo al alumno ya sí está bien pero búscame argumentos elabórame un ensayo estoy yendo a que el alumno profundice más lo que está diciendo y eso no es cuestionar ese es profundizar el tema por lo tanto la sed no puede ser ¿se dan cuenta? pero miren la la así primero le digo al alumno le voy a preguntar la segregación racial la prohibición del sufragio ¿me entiende? femenino ¿son moralmente aceptables hoy? el alumno va a decir no 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 de repente lo sustento luego le voy a preguntar si algún momento lo fueron y van a decir sí ¿se dan cuenta? sí ahora esta práctica ¿por qué no son legales hoy? entonces frente a ello no son legales esto porque aquí estamos viendo ¿me entienden? de que antes lo no era moral de que las las personas participen y la ley los permitía que no participen hoy día no la ley los acoge entonces le está dando que el alumno tenga que cuestionar su idea sí entonces aquí la respuesta es la ¿a? muy bien muy bien maestra en la inclusive está el conflicto como lo dice la maestra conforme lo ha entendido ¿no? a ver vamos a esta vamos a esta maestra luego de que los estudiantes han argumentado y han argumentado éticamente una argumentación es cuando ellos ponen su punto de vista pero basándose en fuente ¿no? y lo hacen de manera ética significa legal lo ético es legal a partir de la situación el docente desea promover que los estudiantes complejicen su reflexión ética que lo hagan un poquito más complejo ¿no es cierto? o sea que profundicen un poco más ¿no es cierto? que profundicen que debatan un poco más sobre el tema sobre la reflexión ética ¿cuál de las siguientes acciones del docente ojo rol del maestro es pertinente para promover este propósito? ¿qué hago primero? me voy al descarte yo quisiera que por favor dales un minutito y me digan ustedes cuál descarto vamos al descarte primero a ver la A la B o la C no duran ni 30 segundos al loco nomás cuál descarto maestro ya va un minuto dije 30 segundos nada no lo encuentran están ahí ¿cuál descarto? la A dice Jorge dice descarto la B María dice descarto la C ¿y el resto qué dice? mire la B ¿qué voy a hacer yo como maestro? Elena dice la B descarto mire ¿qué voy a hacer yo como maestro? le voy a plantear a los estudiantes ¿qué le voy a plantear? ejemplos de situaciones o sea prácticamente yo lo voy a hacer ¿esto se descarta? ok acá la C ¿qué voy a hacer yo? le voy a proponer ¿pero qué le voy a proponer? si es el tema lo descarto proponerle variante de la situación en la que Pedro pueda respetar la ley y salvar la vida de su hijo o sea yo le voy a proponer algunas alternativas de solución un descarto ¿se dan cuenta? tan sencillo y fácil le puede resonder ya está o sea esa situación maestro de descartes es muy importante para tener que rendir nuestro examen de acuerdo y si yo quiero analizar la complejidad que me está pidiendo aquí ¿no? entonces tengo que pedirle una acción al alumno que haga que sea un poquito más difícil preguntarle al estudiante ¿cómo creen que cambiaría el razonamiento de Pedro si quienes estuvieran enfermos fuera su abuela su amigo su vecino o un desconocido ¿hay mayor demanda cognitiva? sí porque el alumno aquí va a decir a ver ¿cómo sería tu actuar si el caso le hubiese pasado a tu mamá a tu abuelita? lógico que el actuar va a ser distinto a tu amigo a tu vecino a un desconocido entonces va a ver ahí que el alumno va a ver cuáles son los niveles de complejidad va a ver a quién tiene más preferencia o no o sea sí pues le está poniendo las cosas distintas el maestro le está pidiendo aquí que haga una comparación y luego le voy a preguntar ¿qué decidirían en el lugar de Pedro en cada una de esas variantes? en cada una de ellas ¿qué decidirían ustedes si fueran Pedro? o sea aquí está haciéndole les está planteando una tarea más compleja más difícil y a eso de amado de la complejidad se le llama también de alta demanda cognitiva ¿de acuerdo? entonces la respuesta va por ahí por la bien vamos al otro a ver esta el docente ha previsto realizar con los estudiantes una actividad va a realizar una actividad que los ayude a iniciar la construcción de argumentos éticos respecto a la situación presentada la situación es que a ver les comento aquí Pedro aquí este este caso no le corto no le no lo he notado porque yo quiero que ustedes se den cuenta que a veces no es necesario leer tantísimo texto cuando viene la palabra acciones me voy al descarte y ya está ya sé cuál es la respuesta pero el caso aquí Maeto dice que Pedro Pedro tiene a un familiar muy enfermo y no sabe qué hacer porque el médico le dice que si es que no lo opera puede morir él no tiene plata y no sabe si asaltar una farmacia o no pero él es una situación en que si asalta la farmacia puede ir preso y si no lo asalta puede su esposa morir es una situación hipotética ¿no? entonces es una situación de que compleja entonces aquí le está pidiendo el maestro que ayude a iniciar la construcción de argumentos éticos respecto a la situación planteada ¿cuál de las siguientes acciones rol del maestro es más? aquí si viene el más pertinente para lograr su propósito si viene acción ¿cuál descarto? 30 segundos y si follow la opinión la opinión ¿cuál? Muy bien, lógico. Bien, aquí, me voy al descarte. ¿Qué va a hacer la maestra acá? Realizar una plenaria en la que la maestra explique las razones por las que no es correcta la decisión. Por lo tanto, ¿quién va a explicar las razones? La maestra, descartado. Bien, leo la B, porque, ojo, yo quiero que mi alumno construya argumentos, construya argumentos éticos. Bien, cuando hablamos de ética, maestro, cuando hablamos de ética, es evaluar ambos lados. Siempre tiene que haber ambos lados. Los pros, los contras, los antes, después, causa, consecuencia, pero tiene que haber una evaluación. Eso es ético. Por ejemplo, un maestro es ético cuando ve que dos alumnos se pelean. Es ético si pide que les explique a ambos alumnos. Pero si yo me voy de frente contra un alumno, no es ético. Porque puede ser que el alumno A le haya pegado al alumno B, porque el alumno B constantemente lo viene fastidiando ya de días anteriores, hasta que ya rebalsó el vaso y el otro reaccionó. Y si yo me voy solamente porque vi la agresión y atacar al que agredió, no es ético. Porque ético es evaluar a ambos. Entonces, por ahí va. Si yo quiero argumentar éticamente, dice acá, pedir a los estudiantes que imaginen que recibieron la ayuda de Ernesto y que además la señora Chávez les contó su problema. Luego solicitarle que, considerando lo que saben, redacte una carta a la señora Chávez, que explique por qué no es conveniente delatarlo a él. O sea, le están pidiendo que redacte una carta a la señora para que no lo delate. Un lado. Y el otro lado. Ya no es ético, ¿no? Este sí se analiza. Ahora, pedirle gráficamente a la... Dice, pedirles graficar en la pizarra un árbol. Muy bien, voy a graficar un árbol. Árbol, dice acá, un árbol lo voy a graficar yo. Muy bien. Por cada una de las posibles decisiones. Ah, hay dos decisiones, dos árboles entonces. ¿Robo o no robo? ¿No es cierto? Por cada una de las decisiones. Dice acá, luego llenar las raíces con de la rama según las motivaciones o las causas, ¿no? O sea, ¿cuál es la causa que yo tengo que hacer acá en la motivación? En el caso uno y si hago el caso dos, ¿cuáles serían las causas y cuáles serían sus consecuencias? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy evaluando ambos lados. Eso es ético. Ahora, la pregunta. Una vez que yo hago ello, ¿me permite a mí argumentar el por qué sí y el por qué no? Lógico. Entonces, por ahí está lo ético. Porque en la B solamente hay un lado. La respuesta aquí, la que me va a permitir argumentar, porque todo argumento tiene que tener un sustento. ¿En qué te basa? Y aquí se está basando en un árbol, porque en el árbol va a analizar las motivaciones, las consecuencias o las causas y consecuencias. Y luego a partir de ahí va a opinar los estudiantes. Van a argumentar los estudiantes. Entonces la respuesta es la... ¿Se dan cuenta? Muy bien. Muy bien, ¿no? Vamos acá. Vamos al otro. Vamos a este, ¿ah? Un docente, miren acá, se encuentra dialogando con los estudiantes acerca de qué es la democracia. Teoría. ¿Qué es la democracia? Teoría. ¿Y cuáles son sus principios? En ese diálogo, porque están dialogando, un estudiante afirma. ¿Qué dice el alumno? Dice, la democracia consiste en que se haga lo que la mayoría manda. Ahí. Eso es democracia. Que se haga lo que la mayoría manda. Varios estudiantes se muestran de acuerdo con lo afirmado. Por ello, el docente considera adecuado generar, ¿qué cosa? Conflicto cognitivo. Conflicto cognitivo es otra orientación pedagógica. ¿De acuerdo? Conflicto cognitivo. Ahora, aquí dice, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente para generar conflicto cognitivo en relación a la creencia expresada por el estudiante? Pero me está pidiendo acción. Cuando me pide acción, me voy al descarte. Y después, ¿me entienden? Si no hay ninguna por descartar, entonces ya me voy. Conflicto cognitivo. Piaget. ¿Qué es un conflicto? Conflicto es una disonancia, entonces es un desequilibrio. Es cuando dos ideas se encuentran enfrentadas. Dos ideas opuestas, distintas, que no sabemos por cuál de ellas decidir. Si el alumno aquí dice, la democracia consiste en que se haga lo que la mayoría manda, el maestro tiene que plantearle algún caso aquí que no es así. Que no es lo que la mayoría manda. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver en dónde está, ¿no? Toda alternativa donde el maestro refuerza lo que el alumno dice, hace que el alumno busque más información sobre lo que él está diciendo, no es conflicto. ¿Entienden? No es conflicto. Ahora, lo que sí es conflicto es que el maestro le tenga que decir lo contrario. Si el alumno dice blanco, el maestro tiene que decirle que es negro. Lógico que no le va a decir directo, pero sí le plantea un caso que le da a entender que es lo contrario. ¿Se dan cuenta? Igualito es arriba cuando nos piden cuestionar. Cuando nos piden cuestionar, significa que el maestro tiene que ponerle una idea distinta a la idea del alumno. Si no, no va a cuestionar. Entonces, cuestionar y conflicto se resuelven igual. ¿De acuerdo? No te olvides que... Es una orientación pedagógica que lo plantea Piaget. ¿Ya? Jan Piaget. Porque él habla de conflicto cognitivo. A ver. ¿En dónde está la contra que el maestro le da al alumno? Vamos a buscarla. Preguntar a los estudiantes si consideran que es democrático restringir derechos a una minoría si la mayoría de los estudiantes lo exigen. O sea, si la mayoría de ciudadanos, perdón, si la mayoría de ciudadanos lo exigen, ¿hay que restringir derechos a una persona, a una minoría? Le pone acá, otro, ¿no? O si es democrático que un juez determine culpable a una persona inocente porque la mayoría de ciudadanos lo consideran adecuado. Yo le pregunto aquí, ¿con este caso le estará dando la contra al alumno? Luego, ¿qué va a hacer el maestro? Le va a pedir que sustenten su postura con argumento razonado. La pregunta está, ¿esto hará que el alumno cuestione o será la vez? Dice acá, anotar en la pizarra, el maestro va a anotar en la pizarra, ejemplos de algunos mecanismos de participación ciudadana, tales como el referéndum y la elección de autoridades regionales y distritales. Luego le voy a pedir que discutan en plenaria, ¿ya? Que discutan en plenaria, ¿cuál es la importancia de estos mecanismos de participación ciudadana para la democracia? Ahora la pregunta está, ¿con esto de acá estará dándola contra al alumno? C. Aquí, las dos, no hay protagonismo, no hay protagonismo. Las dos hay mediación, porque en las dos el maestro le está pidiendo que el alumno lo haga. La C. Pedir a los estudiantes que revisen en la constitución política del Perú cuáles son los derechos y libertades políticas de los que gozan los ciudadanos peruanos. Luego les voy a pedir que expongan cuáles de estos derechos en democracia están vinculados al ejercicio de la voluntad de la mayoría. ¿Aquí hay mediación? También hay mediación. La B no, la C no, dice la maestra María. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál será la respuesta, maestra? Jorge dice la C, la respuesta. ¿Qué es en el resto? Solamente Jorge y María pueden participar, el resto no. ¿Cuál es la respuesta que le da la contra? A ver, Beck dice la A. Ya hay otra respuesta aquí. Luque dice la A. P, B, S. Dice la A. Bien, maestro. Lógico que sí, la estresa y mediación, pero ahora sí me voy, ¿cuál de ellas le da la contra? Si el alumno dice, la democracia consiste en que se haga lo que la mayoría manda, el maestro tiene que decirle que no es así, que no es lo que la mayoría manda. Miren la A, le voy a preguntar a los estudiantes si consideran que es democrático restringir el derecho a la minoría, porque la mayoría sí lo exige, ¿hay que restringir derecho? Porque la mayoría me lo piden, no, los derechos son universales, no se puede. No es de lo que la mayoría dice, ya los derechos son universales y cada quien tiene derecho. ¿Se dan cuenta? Entonces no siempre es lo que la mayoría manda. O acá hay otro ejemplo, le está diciendo, ¿no? Acá, o si es democrático que un juez determine culpable, lo meta preso a una persona inocente, porque la mayoría dice que es culpable. ¿Tiene que ser así? No, pues. Tiene que haber un juicio, tiene que haber pruebas, evidencia para poderlo meter preso. No es que la mayoría dice. Entonces no es democrático. Entonces, con esta acción, lógico que le está dando la contra a lo que el alumno dice, pues. ¿No? Aquí habla de referéndum, de elecciones, de autoridad, que no tienen nada que ver con el tema que ha dicho el alumno. Acá el loto de acá está hablando sobre los derechos, libertades, los ciudadanos, ¿no? Y pedirles que, cuáles son esos derechos en democracia, le está ya yéndose por otro lado. Pues no, no está refiriéndose al tema que el alumno habló. Por lo tanto, aquí la respuesta, maestro. El A. Muy bien. El A. A ver, en este de acá. Dice, un docente desea que cosa activar en los estudiantes saberes previos. ¿Quién habla de saberes previos? David A. David A. Habla de saberes previos de los estudiantes respecto al concepto de asunto público. Asunto público. ¿Cuál de las siguientes indicaciones? Y aquí no hay acciones, ¿no? Indicaciones es más pertinente para lograr el propósito planteado. A ver. Si yo quiero sacar saberes previos, ¿qué dice Auswell? Directo al grano. Vamos directo al grano porque eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Auswell dice lo siguiente. Un saber previo es lo que el alumno trae de casa. Es cuánto el alumno sabe sobre un tema. Que puede ser que esa idea que el alumno tenga esté equivocada, esté errada. Pero ese es su saber que él tiene. ¿No es cierto? Yo puedo preguntarle a un alumno, a ver. ¿Cómo nacen los niños? ¿Cómo vienen los niños al mundo? Y un alumno me puede decir. A ver, los niños los traen la cigüeña, por ejemplo. Pero ese es su saber previo de él, pues no. Porque será de que a él le han dicho que la cigüeña traía a los niños. ¿Se dan cuenta? Entonces, un saber previo, como dice Auswell, puede ser que también la idea que tiene el alumno o trae el alumno al aula sea equivocado. Pero eso no significa que el maestro tiene que jalarlo. Es un concepto que él tiene sobre algo. Ahora, dice Auswell, por ejemplo. Hay dos formas de sacar saberes previos a nuestros estudiantes. Una forma es... Disculpen, disculpen. Una forma es que yo le pregunte o le haga preguntas sobre el tema. ¿Cuál es el tema aquí? El concepto de asunto público. Y que yo le pregunte a mi alumno que entiende por asunto público. ¿Qué es un asunto público? Ponme un ejemplo de asunto público. O sea, le puedo hacer preguntas directamente sobre el tema. O en su lugar. ¿Me entienden? Yo le puedo mandar hacer una acción al alumno y luego le pregunto cómo lo hizo. ¿Qué criterios tuvo para hacerlo? Entonces, el alumno, yo le digo, a ver, házme tal cosa. Y el maestro le dice, a ver, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo sabes que esto es asunto público? Entonces, el alumno me explicará y yo me daré cuenta si eso no es un saber del alumno. O su saber está bueno o está equivocado. A ver, y me voy al grano, como digo. No es saber previo. No es. No es. Y eso hay que descartarlo directamente. Si ustedes se encuentran en la alternativa que el profesor le dio una ficha sobre el tema, no es saber previo. Que los mandó a la biblioteca, no es saber previo. Que los hizo, que los mandó a hacer una entrevista, no es un saber previo. Que los mandó a hacer una encuesta, no es un saber previo. Que trajo al aula a un experto para que explique el tema, no es un saber previo. Que les proyecté un video sobre el tema, no es saber previo. Que los hizo escuchar un audio de una entrevista o del tema, no es saber previo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esas cosas ya es cuando el alumno construye el aprendizaje. Entonces, vamos a buscarlo acá. ¿En dónde está el saber previo? Dice acá el maestro, descarto la B, descarto la A. A ver, vamos a ver si es cierto, ¿no? Cada uno debe buscar tres noticias. Es una indicación del maestro. Cada uno debe buscar tres noticias sobre asunto público. ¿En dónde lo va a buscar? En el periódico. Y explicar, le está pidiendo al alumno que explique. Y explicar en plenaria cuáles fueron los criterios que utilizaron para seleccionar. ¿Aquí hay protagonismo del maestro? No. Yo les doy que deben buscar tres noticias de asunto público en los periódicos. Y luego lo expliquen en plenaria, en el aula. ¿Me entienden? ¿Cuáles fueron esos criterios que ellos utilizaron para seleccionar esas noticias? Eso es lo que está pidiendo acá. ¿Hay mediación? Sí hay. B, mire el maestro acá. En equipo de tres integrantes deben buscar en la biblioteca definiciones de asuntos públicos. Y compararlas con los ejemplos propuestos por el docente en clase. ¿Y qué van a hacer? Van a comparar. ¿Este sabe el previo? Los dejo, que usted lo piense. Sí. En pareja, dice el maestro, deben responder a las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de problemas son recurrentes al interior de la escuela? ¿Cómo podemos actuar para resolverlo? Hay preguntas. ¿Qué tipo de problemas son recurrentes al interior de la escuela? ¿Cuál sería su respuesta? ¿La A, la B o la C? A ver Jorge dice que es la A Usar dice que es la C ¿Y el resto qué dice? ¿Ya se cansaron? A ver en línea hay doce Beck dice que es la C María Romero dice que es la C Gladys dice que es la A PBS dice que es la C Es importante maestro que para la próxima Pongan su nombre completo para poder interactuar con ustedes Y no está lo llamando Samsung o Samsung PBS PBC ¿No es cierto? Beck No sé si Beck es el nombre o Debe ser el nombre María Romero dice Pero la B no es Dice Está en lo cierto Maestra María No es Claro que no lo es la B Porque ya aquí lo está mandando a la biblioteca Y ya hemos dicho Si el maestro lo manda a la biblioteca Les da una ficha Les da un libro Los hace Hacer una entrevista Una encuesta Los hace escuchar un audio Los hace Observar un video Ya no es ¿Se entiende? Pero siempre y cuando Lo que el maestro haga Se refiere al tema Ya no es ¿Por qué? Porque ahí van a construir El aprendizaje Por lo tanto aquí Queda anulado la B Queda la C Miren la C Han respondido Varios Que la C Hay preguntas Sí ¿Estas preguntas Se refieren al saber previo? Sí Son preguntas de saberes previos Pero yo les pregunto ¿Estas preguntas Se refieren al tema? Si son preguntas Que se refieren al tema Vale Pero si son preguntas Que no se refieren al tema No vale Recuerden que saber previo Es preguntarle al alumno Pero sobre el tema Si yo le pregunto Sobre otro tema Ya no es saber previo ¿Es del tema o no es del tema? ¿Se dan cuenta? No es juicio Porque aquí le está preguntando ¿Qué tipo de problemas Son recurrentes Al interior de la escuela? Este es un asunto privado Ya no es un asunto público ¿Qué cosa es un asunto público? Un asunto público Es un problema Que está afectando Los derechos de todos De toda la comunidad De toda la población Un problema Que pasa en mi casa Es un asunto privado Que el maestro Juan Se peleó con el maestro La maestra María ¿Me entiendes? En un colegio tal Es un asunto privado Que lo tiene que solucionar El propio colegio Pero hay problemas En los colegios Que es generalizado En todos los colegios Ese sí es un asunto Público Por ejemplo Que el alumno No comprenda Lo que lea Es un asunto público Porque eso está afectando Porque eso está afectando A todos los colegios Que vea bullying Es un asunto público ¿Por qué? Porque está afectando A todos los colegios Un problema Que afecta a todos Pero es privado Cuando solamente Es un problema Que se está dando En una institución En un colegio O en una familia O en una persona Eso es netamente privado Por eso es que muchas veces En el colegio Dicen No pues ¿En qué problema? Hay que tratarlo acá ¿No? Acá lavamos Nuestros trapos Y listo Y acá lo solucionamos No tiene por qué salir afuera Porque es un asunto privado No es un asunto público Se dan cuenta Entonces aquí Están haciendo preguntas Pero de un asunto Privado Están hablando Del interior De la escuela ¿Y cómo podemos resolverlo? Estamos hablando De un asunto Privado Por lo tanto Esta no es No es La respuesta Es la A ¿Por qué? Porque yo le estoy haciendo La segunda opción Que dice Aobel Los mando a hacer una acción Y luego le pregunto ¿Cómo lo hizo? Pues Aquí mire Buscar tres noticias Sobre asunto público En el periódico Y explicar Yo les pido A ver alumno Búsqueme tres noticias Y luego me explica ¿Cuáles fueron los criterios Que ustedes han utilizado Para seleccionarlo? Entonces ahí me voy a dar cuenta Cuanto el alumno sabe Sobre el asunto Público ¿Se dan cuenta? La respuesta Es la ¿Ya? Muy bien Muy bien maestro Vamos al otro Entonces A ver acá ¿Cuál de las siguientes Características Corresponde al trabajo Colaborativo? Esa es otra Orientación Pedagógica Miren de aquí Todo lo que hemos dicho Maestro Nos vamos a caer Vamos a hablar De la teoría ¿Me entienden? Y ustedes se van dando cuenta Aquí está Todo lo que hemos hecho Hemos planteado Problemas De situaciones Significativas De saberes previos De construir El nuevo conocimiento El conflicto Cognitivo Ahora estamos aquí Pensamiento complejo Por ahí empecé Promover el trabajo Cooperativo Colaborativo Es otra Orientación Pedagógica O sea Las preguntas Que nos hacen En el examen Maestro Tienen mucha Referencia Al marco Teórico Del modelo Educativo Y que el maestro Tiene que saber Si no Que nos ponen El caso Del área Pero nos hacen Resolver Teniendo en cuenta El marco Pedagógico ¿No es cierto? Muy bien Entonces Vamos a seguir acá Acá Colaborativo ¿Quién sustenta esto? Vygotsky Miren Voy a explicar Lo que dice Vygotsky ¿No? Vygotsky dice Que dentro del trabajo En equipo Dentro del trabajo En equipo Trabajar en equipo Significa que no hay jefe Si no hay líderes Que en el trabajo En equipo Si hay democracia Hay participación De todos Se logran Las metas Los objetivos Se trabaja En armonía Ese es trabajo En equipo Se conocen Cuáles son Las metas A lograr Entonces Dice Vygotsky Que dentro Del trabajo En equipo Existen Dos estrategias Uno Que es el trabajo Colaborativo CL Doma Lo voy a poner Que es este Trabajo Colaborativo Y el otro Que es el trabajo Cooperativo Cooperativo Que le voy a poner CP Cooperativo Ambos son trabajo En equipo Ambos son buenos Ambos son buenos Ambos son interesantes Que el maestro Tiene que conocer Porque Vygotsky ya dice El maestro Tiene que emplear Estas dos estrategias Para poder hacer Un trabajo En equipo Dentro del aula Pero Son buenos Pero en Esa diferencia Uno del otro Ahí vamos Mira En el trabajo Colaborativo Que hace el maestro En el aula Vamos al grado ¿No? Un trabajo Colaborativo Dice Vygotsky Se da En un aula Donde los estudiantes Todos están Casi en el mismo Nivel de aprendizaje Todos ¿Entienden? Todos están En el mismo Nivel de aprendizaje Entonces Aquí Como todos Están casi En el mismo Nivel de aprendizaje ¿Qué hace el maestro? El maestro Les pide a los chicos A ver Chicos Agrúpense Por afinidad Por amistad Por cercanía A veces decimos A ver Agrúpense De cinco alumnos Agrúpense De seis O hacemos Una dinámica A ver La canasta Revuelta A ver El barco Se hunde Y Agrúpense De siete De ocho Y listo Y cuando Le pedimos Por afinidad Al alumno El alumno Es muy Inteligente El alumno Ya sabe Quién es Quién Los más Inteligentitos Los más Este Que aprenden Más rápido Se llaman Se buscan Entonces Cuando yo le pido Que se formen Por afinidad Van a ver Grupos Que los más Los más Este Inteligentes Forman un grupo Los que están Más o menos Otro grupo Y los que están Bien bajos Los dejan Para el último Y forman un grupo Ahí está Lo malo Entonces Aquí ¿Qué es lo que Pasa En este trabajo Colaborativo De que se va a hacer La tarea Se va a hacer El producto Se va a hacer La evidencia Sí ¿Me entiendes? Sí se va a hacer La evidencia Sí se va a hacer El producto Pero el maestro No está pensando En el Cómo se va a hacer ¿Me entiendes? En otras palabras No está pensando En el proceso En el Cómo se va a hacer Simplemente El maestro Está pensando En que se tiene Que hacer El trabajo Sea como sea Pero que te haga ¿Se dan cuenta? Más piensa En la evidencia Más piensa En el resultado Más piensa En el producto El maestro Que en el proceso Mismo Entonces aquí Los productos Van a salir Productos buenos Productos más o menos Y productos malos ¿Por qué? Porque el alumno No es tonto Para reunirse Él sabe Inclusive hay alumnos Que dicen No, profe Con él no me quiero reunir Porque él no sabe No le gusta Trabajar El alumno Te dice Y a veces Nosotros Aceptamos eso ¿Ya? Por ejemplo Vigosky dice Que un trabajo Colaborativo Se desarrolla Muy bien En una aula Donde los alumnos Están casi todos En el mismo nivel Por ejemplo O el colegio Coar Por ejemplo Ah, en el coar Pues ahí van Los seleccionaditos ¿No? Entonces todos Están en el mismo nivel Listo Formes el grupo Colaborativo Todos los grupos Van a estar parejos Porque todos Casi están en el mismo nivel ¿No? Pero en un colegio O en una escuela Como la nuestra Donde hay Diferente Tipos de alumnos Es difícil emplear Un trabajo Colaborativo Porque nuestros Productos Que el alumno Va a elaborar Algunos van a ser Buenos Otros regulares Otros malos Porque estamos Empleando Una estrategia Que no es correcta Pero el trabajo Cooperativo Es lo contrario Al colaborativo Aquí En el Empleamos un trabajo Cooperativo Que plantea Vigosky Cuando el nivel De aprendizaje Es distinto Aquí van a ver Alumnos Van a ver Alumnos ¿Me entienden? Que han logrado Los aprendizajes Otros no Otros están en inicio Etcétera Etcétera Entonces aquí ¿Qué es lo que pasa? El maestro Los agrupa Y ¿Cómo le llaman eso? Y a los grupos Los hace equitativos Van a ver Van a ver Alumnos Que muy bien Saben leer Uno a cada grupo Van a ver Alumnos Que muy bien Dibujan Uno a cada grupo Va a ver Alumnos Que muy bien Exponen Uno a cada grupo Y los hace equitativos ¿Se dan cuenta? Entonces Aquí ¿Qué es lo que está pasando? Aquí lo que está pasando Que el maestro Está pensando En el Cómo se va a hacer El trabajo Es decir Está pensando En el proceso Más No Está pensando En el resultado ¿Se dan cuenta? Es al contrario Él piensa En el Cómo se va a hacer Por lo tanto Estos trabajos Van a salir Equitativos Eso es lo que plantea Vygotsky Entonces Frente a la pregunta Mira Frente a la pregunta ¿Cuál de las siguientes Características Corresponde al trabajo Colaborativo? A ¿Se focaliza más En el resultado Que en el proceso? Estaban hablando Al maestro B ¿El docente Es quien define La división del trabajo Dentro de los grupos? C ¿El docente Transfiere a los estudiantes La responsabilidad De su aprendizaje? A ver ¿Cuál marcarían? Respuesta La Claro pues El maestro Se focaliza En el resultado Más no En el proceso Este ¿Ya? Eso hay que Llevarlo siempre ¿Ya? Y acá Cuando hablan De cooperativo ¿Cuál es la respuesta? Entonces A ver Ya lo conocen A ver Díganlo La maestra María Dice la ¿Nadie más? Claro que sí Pues La ¿Te das cuenta? La Porque más Se centra En el proceso Que en el resultado El maestro Tú tienes que Responder ¿Cuál es el acto? El actuar del maestro Porque a nosotros Nos están evaluando Y aquí Dentro del trabajo Cooperativo El actuar nuestro Es que yo Me centro más En el resultado Que en el Perdón En el proceso Que en el resultado En el otro Más en el Resultado Que en el proceso Esa es la respuesta Se dan cuenta ¿Quién sustenta esto? Vigoza Maestro Muchas gracias Hasta aquí Hemos llegado Tenemos materiales Todavía para la Próxima clase No sé si es que Me llegaron a entender Hay cosas que todavía Están vacías No sé ¿Qué me dicen? Por favor O Está bien O está mal Es bueno Ir evaluando Para tener que ir Mejorando también Porque no sabemos Si es que estamos Bien Estamos mal Estamos en buen ritmo Hay que apresurar Más Hay que hacerlo Más lento Nosotros Nosotros nos adaptamos A usted Si me pueden escribir En el chat Desagradecería mucho Maestro Ya Si los casos Fueron de unos exámenes Excelente ¿Me están entendiendo? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? A los temas De ahí vamos a llegar Ya a lo que son Conocimientos disciplinarias Ahorita está Un conocimiento pedagógico Luego vamos a entrar A conocimientos disciplinarias Cuando ya entremos ahí Vamos a hablar De competencias De capacidades Maestro Pero a poco No podemos entrar De golpe A todos los temas ¿No? A poco Maestro Luque ¿Ya? Gracias Listo Gracias Gracias Maestros Un abrazo Para todos Ustedes Cuídense Nos vemos La próxima Clase Un abrazo heute Un abrazo La próxima Un abrazo Gracias.